Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy el presidente Enrique Peña inició su visita de Estado en Francia. En París, el mandatario federal fue condecorado con la gran medalla de la Sorbona por el apoyo para la alianza entre las universidades de ese país y las mexicanas. Con los más altos honores que corresponden a su investidura, fue recibido en Francia el presidente Enrique Peña Nieto por el gobierno de François Hollande en este primer día de visita de Estado. La ceremonia militar en el Palacio de los Inválidos fue encabezada por Cristian Tahuira, ministra de Justicia y el general Gervé Charpentier, gobernador militar de París. En el patio de armas de este inmueble que data del siglo XVII y que en su momento albergó a los militares retirados y que hoy es sede del Museo de la Armada Francesa, Peña Nieto pasó revista a la Guardia de Honor y presenció el desfile de las tropas. También presentó a parte de la comitiva que lo acompaña su esposa Angélica Rivera de Peña, los secretarios de la Defensa, Marina, Hacienda, Turismo, Economía, entre otros, legisladores como el presidente del Senado Miguel Barbosa, académicos y empresarios. El complejo arquitectónico de riqueza histórica alberga la tumba de uno de los mayores héroes franceses, Napoleón Bonaparte. Aquí el presidente mexicano conoció la historia de este mausoleo edificado en 1861 en lo que es la Iglesia de San Luis. Por la mañana Peña Nieto asistió a la Casa de América Latina al encuentro sobre alianza estratégica, académica y científica México-Francia. Allí habló de la renovada y estratégica relación bilateral. Estamos dando inicio a esta visita de Estado a Francia que he señalado es histórica y lo he señalado y lo he dicho así por varios motivos. Permítame hacer alusión solo a algunos de ellos. En primer lugar, porque es la primera vez que México es país invitado de honor a la fiesta nacional de Francia, lo cual sin duda testimonia el nuevo momento de la relación que vive Francia y México. Con la presencia de integrantes de su gabinete, el titular del Ejecutivo de nuestro país atestiguó la firma de los primeros 12 de 60 convenios de colaboración que se estarán signando durante esta visita de Estado. Estos tienen como objetivo implementar acciones para fortalecer el intercambio académico y científico entre instituciones de los dos países. Que este siglo XXI sea oportunidad para que esta relación fraterna y cercana entre Francia y México haga posible que estos esfuerzos conjuntos den gran desarrollo a nuestras sociedades. Durante el encuentro recibió de manos del rector de la Academia de París, François Will, la gran medalla de la Sorbona por su acción para el fortalecimiento de la alianza estratégica entre las universidades de París y las universidades mexicanas, de manera particular la UNAM, cuyo rector José Narro Robles se encontraba presente. Quiero dejar aquí con que ha sido entregada, que se otorga a jefes de Estado, que estamos comprometidos realmente para que en este ámbito de la ciencia y de la academia realmente hermanemos aún más a nuestros pueblos, que sea para bien de Francia y para bien de México. Muchas gracias. Gracias. La agenda oficial incluyó, además, un encuentro del primer mandatario con el presidente del Senado francés, Gérald Larcher. En el patio del Palacio de Luxemburgo estuvieron presentes, junto a la Guardia Republicana, los cadetes del Colegio Militar, Colegio del Aire, Escuela Naval y de la Gendarmería Nacional, que participarán este martes en el desfile militar francés. Antes de concluir el día, Peña Nieto acudió a la residencia oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Claudio Bartolén, con quien también se reunió en privado. Informó Enrique Sánchez. En el marco de la visita de Estado a Francia, el presidente Enrique Peña encabezó el evento Alianza Estratégica Académico-Científica México-Francia, con el cual el IMSS, la Universidad Claude Bernard Lyon y los hospitales civiles de Lyon firmaron un convenio para la especialidad de trasplante hepático. De esta forma, médicos mexicanos que realizan estancias en el país galo van a aprovechar las técnicas quirúrgicas más avanzadas.